Por hoy el secreto va en mi alma Porque no quiero hacerte llorar Si mañana te digo que me marcho Pero sé que algún día he de regresar No quisiera yo en tus ojos mirar lágrimas Cuando llegue el momento de despedirnos Porque sé que este adiós será muy largo Y muy pronto, quiera Dios, nos miraremos Te vas con Dios y que la Virgen te ayude Y quiera Dios que de mí siempre te acuerdes Porque yo desde lo lejos en donde ande Desde allá yo te estaré bendiciendo Te vas con Dios Y que la Virgen te ayude Y quiera Dios que de mí siempre te acuerdes Porque yo desde lo lejos en donde ande De tus tristezas yo por ti estaré pendiente Y que la Virgen te ayude Y que la Virgen te ayude